Hace 47 años nació la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, donde uno de sus fundadores, Juan José Castillo, quien era educador, luchó para que se creara este sindicato que apoyara el sector agro en Pérez Celedón. Esa idea se concretó el 17 de julio de 1971 como la opción para solucionar los problemas de titulación en tierras y escrituras para las familias campesinas. Esta iniciativa contó con el apoyo de los fundadores del sindicato de educadores costarricenses. Precisamente este viernes, casi cinco décadas después, se hicieron presentes para conocer cómo se trabaja en la organización y brindar algunas recomendaciones. Tenemos una actividad que don Juan José Castillo, que es el fundador de OPEAP, maestro, pensionado, que dio clases en Villamilce. Bueno, hemos tenido cinco intentos para poder sacar esto y bueno, hasta hoy logramos conversar con los fundadores del sector en Costa Rica, el sindicato de educadores costarricenses, quienes se incluyeron para que don Juan tomara la iniciativa y uniera a estos productores ahí en Villamilce. Entonces, para nosotros es muy, muy importante escuchar las vivencias de ellos, lo que se vive en ese momento, cuál es el pensamiento actual de lo que está aconteciendo y en qué pueden aportar en esta lucha social. Hace 47 años aproximadamente, en el año 71, pero antes, en el 67, 66, 67, 68, nació el SEC, yo fui uno de los fundadores del SEC. Estas personas que están aquí hoy en OPEAP son Carlos Vargas Solano, José Joaquín Meléndez y Rodrigo Aguilar Arce. Ellos son educadores pensionados y además, aparte de eso, fundadores del SEC, junto conmigo, y aparte de eso, han pertenecido a la Central de Trabajadores Rero Novaro. Entonces, vienen hoy a hacerles un reconocimiento de OPEAP, a conocer OPEAP después de 40 años, vienen a observar, a hablar con la gente, y sobre todo el avance que ha tenido esta organización, sus logros, sus triunfos, y entonces eso es lo que vienen a hacer, este reconocimiento. Los fundadores del SEC reconocieron la creación de la OPEAP, una organización de peso en el país. Entonces, Juan José Castrillo es un hombre, para nosotros, de mucha importancia, y es una deuda que teníamos con OPEAP, de venir aquí y poder intercambiar con ustedes la visión que teníamos en ese momento, y saber qué está hoy OPEAP. OPEAP es todo un valor nacional, y es importantísimo que los jóvenes de Pérez de León sientan, vivan, lo que es OPEAP, y lo que es el agricultor. También aprovecharon para brindar algunas recomendaciones que consideran importantes para implementar en la defensa del agricultor, el régimen de pensiones y la educación. Primero que nada, defensa a ultranza del agricultor, porque el agricultor está olvidado en el campo técnico, en el campo financiero y en el campo del mejoramiento profesional. Y salud tampoco está ocurriendo, como debe ser al agricultor. El agricultor tiene que tener una garantía de seguridad, de salud, y un fondo de pensiones, porque el agricultor no puede estar fuera del régimen de pensiones. Luego, en materia de educación, le hemos dado una responsabilidad a OPEAP. Le hemos entregado ahí una ley general de educación para que la estudien, porque la educación tenemos que rescatarla. Este país tiene que rescatar, se ha descuidado la educación y la hemos descuidado nosotros. En esta actividad se compartieron algunas ideas entre ambas agrupaciones.